Mira, uno de los actores invitados tengo dos actores invitados la primera es Milka Ramos Milka Ramos es amiga mía la conocí en el colectivo de teatro de comedia que estaba haciendo en el 2017 2018, más o menos en esa fecha y hasta ahora sigue siendo una amiga mía es talentosísima estuvo un tiempo participando en Guapa ella puede darte cualquier papel sin problema alguno porque no solamente tiene experiencia sino tiene que darte el cariño y tenerla a ella fue bien cómodo, es mi amiga podíamos hablarnos, dirigirla como si estuviésemos hablando entre panas como usualmente nos hablamos y por otro lado también tengo al distinguido caballero Roy Sánchez que yo no había tenido mucho tiempo de conocerlo a él previo al first date pero sí tomé unos talleres de stand-up comedy con él y él fue el que prácticamente me introdujo el stand-up comedy y me enseñó dinámicas que me ayudaron a a diferentes de diferentes maneras no solamente en stand-up y entonces pues ya había una cierta confianza y un contacto con él que me permitió pues ofrecerle verdad que si quería participar en mi corte de traje y toda esta cosa sabiendo verdad el calibre de actor que es y Roy es una persona que es bien dada es bien dada a sus personajes es bien dada a la historia él cuando leyó el guión me dijo lo primero que me dijo sí sí vamos a hacerlo pero y me hizo todas las preguntas que me tenía que hacer respecto a los personajes que es lo que tú quieres demostrar es una persona que que busca siempre cuál es la dirección de ese director para dónde es que quiere coger y él coge para para esa para ese lado sin juzgar sin sin quizás cuestiona pero no es desde desde el ego ni desde desde la malicia es desde ok yo quiero saber cuál es mi trabajo yo quiero saber qué es lo que tú quieres para yo hacer mi trabajo y eso es algo que de verdad de verdad aprecié mucho no 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 vengas para acá solamente dime qué tengo que hacer ya además qué va a pensar ella que es un pendejo me me Gracias por ver el video.